vengo afuera porque me gusta venir este por qué pero no se conoce si me dicen vaya vamos a la zona de conocer conocer así que digan que bruto este cuate después de salvador y uno cuando viene viene con puro gps no no ya esté acostumbrado mi amor como está para el puyón listísimo por segundo la misión que yo quiero y mire y sin querer la primera vez no fue con nosotros es que todos tenemos como un punto donde débil se pone así porque una fobia a todos tenemos una fobia algo cabal no sé algo en el mundo descubierto todavía a la yene a la yene que le tiene un día nomás lo vi helado repartiendo que repartiendo que yo no sé que le tengo fobia de ver porque bien sabe no hay es cierto para los que no sabían no miran el microboot diferente y todas las cosas y lo mandamos a renovar una nave nueva renovación de todo yo aquí vine a conocer gracias al canal no porque no salí yo creo que todo es que todo ya conocía ya conocías en salvador ya había venido dos veces yo no cuando me traigo capacitación quiero ver una vez parece que no más si solamente cuando venimos con cocho punta caballo que venimos a este a que a comernos una pizza la gran vía que estaba re casi recién inaugurada como en el dos mil y algo fue el centro comercial más joven creo yo desde esta zona porque porque el primero que existió fue galería galería entonces de los primeros yo conozco toda la historia de san salvador pregúnteme cama pero sin venir yo que le recuerdo una vez había venido fíjate cama yo también una vez y de ahí que venimos que lo miraba bastante en el tele porque cuando salía este cuando la cual es la una de las torres más altas de aquí de san salvador fue la primera torre más alta de salvador vaya vaya zapato fue la de la torre gemela no 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 pero está aquí aquí por el lado de 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 si ahí de donde está la torre no vaya no es que está una es que yo he visto una de las torres más altas y la está diciendo la primera primera la de aquí desde el pedregal y aquí la de la de aquí con el edificio de tres plantas vamos a comprar nosotros no 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 me acuerdo cómo se llama pero es que yo lo he visto y usted si sabe pues cuál fue la edificio más alto de salvador si no me equivoco fue la torre la democracia se llamaba es y y y ya sé cuál es no yo me acuerdo con la gracias a la guerra no la de la fiscalía hace como una bomba hace como 400 años fue inaugurada pero si hemos conocido a San Salvador gracias al canal y no solo San Salvador yo he venido a mi eso es lo actual si cuál es la primera torre que existió más alta que existió cuál edificio porque a torre te va a dar un montón de torres gemelas y todo eso yo le iba preguntando a la Sirio la iglesia me sale ay dios no, pero si hoy hay dos o tres parece hay varios no, pero de los más altos hay varios uno que está allá por con unos 10 pisos se va a ir feo pero también allá lo van a topar a uno se va a ir feo pero allá lo van a topar a uno también es alto ah, es cierto pero no hay mucho pero no tanto la que sí está si no se mata está bajito ajá la torre dice millenium no sé cómo es torre millenium esa creo que es la más grande la torre de aquí del ajá la millenium es una de las más grandes 125 metros torre El Pedregal ah, pues sí esa es que es una de las más altas y la torre futura también y la torre Alicio la hizo Nano ahí la van a clavar también a él ah ahí se la logra poner también si 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 mira, ahí está una vez este es el del Pedregal es el que acabamos de pasar ah, ya ese es bien famoso aquí va es el departamento parece ajá de apartamentos qué chiva entonces, ¿cuántas veces había abierto a San Salvador? yo nada más como una vez me acuerdo cuando andábamos delante todo eso vaya esa fue la primera ah, no ah, pues no esta bicha todo este tiempo mentira nos ha estado dando no, es como nos ha mentido ¿por qué? vosotros los caserillos han dado sí, es que cantones cantonaleras no ah, pues sí porque el chile está con carro y no venir a San Salvador pues sí pero no significa que no pueda es que dice la dice la chaparra que ella estaba peleando la corona pero Miss Cantón no mismo municipio de los charrales no, porque nunca salía en los charrales vaya, del charrales no, nunca salía así en las fiestas patronales ni nada de eso vaya, pero cuando vine a San Salvador vine una vez cuando iba a ir dos veces cuando fui a Honduras las dos crecen grandísimos ¿conociste más Honduras que el Salvador que esa vez sí? no la frontera nomás la frontera ¿cuándo? cuando andabas si fuiste a Honduras la entrada ¿cuándo? cuando anduviste en el Sermil Universidad sí, fui dos veces a Honduras para que vean que la gente como nos quiere sí, fui a Comayagua ¿cuándo fue el pital? están esperando con carteles ¿a dónde? yo no sé pero acá ¿dónde es Comayagua? Comayagua ¿qué dijiste? qué ilógico sonó eso te hago una pregunta Alejandra de casualidad el día de que venimos en la primera dosis para la vacuna de casualidad andaban las mismas ropas que andaban ese día no, ese día andaba un vestido un vestido como este mismo y cuando venía yo me acordaba dije pero era igual al que yo tenía la vez pasada yo quise venir igual ese es yo ah, es cierto lo mismo yo vengo más guapo es de la misma tela y ahora bueno, o sea sí se parece pero no es Focadabó vaya pues vean un gran montón de aguardillas sí, es diferente y es cierto pero sí se parece porque yo sí me sabía vaya, entonces cuando vengamos si es que nos ponen la tercera dosis otra no tiene más ropa la Alejandra la verdad es que no tenemos don Johnny sinceramente no queremos si nos quiere regalar me ha venido a Sega ¿ah? ¿el qué? siguen ya con la peliche no, no no, no solo era porque usted nos estaba preguntando pues nosotros no íbamos a decir pero usted estaba estábamos a ver sinceramente es que no tenemos o sea, no pero a mí que me estuvieran pidiendo me lo dijeran así en privado a mí que no tenemos para ropa no puede patrocinar es cierto pero ya que lo está diciendo aquí le podemos decir no tenemos pero no tenemos mensajes que tengo que hacer para tener ropa nueva Ale este alma ¿cuántos muertos? ¿cuántos muertos? ¿dónde? otro accidente ¿dónde? 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 mira hasta aquí las flores hay 24 muertos 70 heridos ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? un poquito igual que igual que no me enseñó había trip vamos a ver vamos a ver espérate 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 hola hola chau te amo te amo te amo te amo te amo no me veo mira ve mira ve por favor te amo gracias gracias nos saludo ay qué bozo gracias 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 que accidente que lo vean en el grupo que gracias bien chile lo mira como ah que va a pagar los postes si lo grabamos lo grabé aquí también pues la pobre la asalación del chile le llegó pero va a creer que en un lugar donde no se corre mucho porque las calles son así y para que haya botado el poste le pegó duro venía de manera quizás venía muy rápido mira como le quedó el poste pero ni aún así no me por lo menos tenía que venir unos 80 casi 100 bien feo para que sea un malo para que botara el poste o a lo mejor venía también ebrio y venía rápido ah una señora ¿qué le gusta? por el halen otra señora que le falla a algo y en lugar de meterle freno le meten al acelerador quizás del susto quizás de los nervios quizás meten a la acelerador y le pasa a uno pues cuando cuando uno está aprendiendo a manejar en vez de frenar más ajá es cierto es cierto a cama le pasa eso o también cuando los que están o los que estamos aprendiendo así a manejar en vez de acelerar este este hay una de esas que va a ser la moto ¿de qué? porque elabora muchachos ¿el qué? ¿ah? si no lo reciban ¿será que no los ponen aquí? si no lo reciban hacemos hay en la garambilla si total hay en la garambilla ahí como eso hay ahí se elabora en la tartilla y falta que lleguemos pues no ya casi pero como como de ahí no nos sacan porque lo que nos pueden decir no les toca todavía espérense ahí sentados pero no es que les convenga tenerlos sentados ahí no aquí están las manadas que van a tener sentados que no hay ahí nada es que ahorita ahorita lo que les importa es que le vacunen la gente si pero bien febrísimo ¡está!